La Universidad Politécnica de Valencia ha puesto en marcha Ipronix, una nueva spin-off pionera en el campo de las telecomunicaciones del ámbito internacional. Es único porque nosotros lo que apostamos es por un producto que es de propósito general, es decir, no está adaptado a ninguna funcionalidad o aplicación específica, pero sí a todas. Lo que hace es compartir unos recursos, que son recursos hardware, y esos recursos se pueden después reconfigurar o se pueden organizar para una determinada aplicación u otra a través de un software. Impulsada por investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV, Ipronix introducirá en el mercado una auténtica revolución. Chips a la carta reconfigurables. Lo bueno es que la parte hardware es una parte que es más o menos siempre igual, con lo cual uno se puede beneficiar de economías de escala a la hora de fabricar, y el valor añadido fundamental está en el software. Ipronix permitirá la reducción de costes y la optimización de los procesos de fabricación de los chips fotónicos, chips que se podrán utilizar en múltiples aplicaciones. En áreas de comunicaciones, para transcibers, en áreas de I5G también, en áreas de inteligencia artificial, porque esta solución es muy buena o tiene propiedades muy buenas para aceleradores de hardware basados en algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, y también en un futuro para computación cuántica. Entre medias también hay otras aplicaciones emergentes, como el LIDAR, para conducción autónoma. Tras su constitución, el primer objetivo de Ipronix es desarrollar y disponer de un prototipo precomercial de estos chips del futuro en el corto plazo.